A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por acá, wey? ¡Ay! Tenemos a Carita, wey La mamacita ¡Mi crush! Y tenemos a Luther y a Alice La lloroncilla, ¿no? La llorona del pueblo, wey Verga, se ve triste, wey, mi amor platónico Se ve triste, wey, cara Ey El viejo, wey, no más, a ver Autodestino, distancia, clima Vamos a empezar con la típica, wey La pinche conversación de señoras, wey Oye, el clima está un poquito caliente, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Eh, cómo me gusta verla reír, wey ¿What? ¡Ay, no! Se me crasheó, wey Ah, no Ah, verga, pensé que se me había crasheado, wey Me asusté, cabrón Verga Me sacó un susto, wey, no les voy a mentir Ok Van de camino, wey, a un lugar mejor A ver Alice, ¿tú qué me cuentas? Niña Cuéntame algo Verga, puta Alice, wey No dice nada Destino, distancia ¿Hay otra cosa que puedo hacer aquí? Creo que no Auto Que bueno que Slatko tenía un auto No sería bueno que Alice caminara con este frío Verga, sí, wey Ok No sé si Slatko llegó a usarlo No mames Pongo a caminar a Alice, wey En la puta nieve Y ahí me ves tú a mí, wey Muerta, cabrón Pero no muerta por la nieve, wey Sino del puto estrés, wey Que esa niña me da, wey Puta niña Mierda, wey Destino Las personas a las que vamos a ver Qué hermosa esta cara, wey Una disculpa a todos, wey Pero es que cara Otro level Decían que humanos ayudaban a androides a cruzar la frontera Ok Verga Slatko Slatsko era el pinche vato de la mansión, wey Que no sé Verga, ¿qué? Falla detectada, frenos activados Ay, no mames Que me vas a dejar en medio de la nieve, wey No mames Esto no me gusta A mí tampoco, hermanito Verga Ah, bueno, bueno El auto inteligente, wey Cuidadito con el auto No salgas, Alice Revisa el motor del auto Vamos a ver esto Quédate ahí, Alice A ver Oye Un auto bastante moderno, eh El típico auto que usaría una mamá, wey Para llevar a su hijo a la escuela, wey Sí, sí, sí A ver Vamos a revisar el motor O sea Vamos a revisar el motor nosotros, wey Y no el pinche gigantón este, wey No sirve para un carajo, ¿qué, wey? Ja, ja Ah, la verga Está tirando humo, wey Ok Peligroso, eh Buena pregunta Ah, mames No querrá, mejor dicho, wey La pinche niña Mierder Verga, 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 verga Piensa, brother A ver Es que estamos en medio de la nada, wey También, eh A ver ¿Qué hacemos? No me deja hacer nada, cabrón Sóplale a esa madre, wey A ver si se... A ver si sirve, wey Sóplale un poquito, wey A ver si se enfría No mames Estamos jodidos, hermanos ¿Qué putas hacemos aquí? A ver Ahí hay una flecha, wey Eso me da indicación A que tengo que ir Tremendo gallo me salió, eh También, una disculpa, wey Ando un poquito mal de la garganta, wey A ver Piratas Uy Qué hermosa se ve, wey Con esa nieve en la cara Por allá Ok Ok Es como una feria, ¿no? Es la calavera colgando ahí, wey Ok Piratascope Ok Revisa los edificios abandonados Ah, ¿neta? ¿Qué te lo hace pensar, wey? ¿Que está hecho un desvergue todo? ¿O pura intuición tuya, wey? Puto inteligente Este vato, wey Bienvenido a los comentarios obvios De este cabrón, wey A ver Tenemos que revisar los edificios, wey Vamos a revisar esa madre A ver Ve ese cabrón, wey Ese cabrón, wey Estaba esperando La nueva season, wey De Fortnite A ver Este lugar se está viniendo abajo No será muy fácil hallar refugio Verga Bienvenidos a Comentarios obvios Con el puto inteligente, wey Grande, brother A ese vato le dieron los mejores guiones, eh Le dieron el mejor comentario, wey Del juego A ver, vamos a abrir esto Que pedo con ese vato, wey Ya no más falta que diga Oye Como que está haciendo frío, wey Parece que es seguro adentro Nice Una pinche patada exótica ahí Cara, dale A tomar por culo Ese Nice Ahora sí, ¿no? Ay, ahora sí, cabrón No sabes arreglar un pendejo carro, wey Bueno, 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 bueno Alice como siempre, wey Repugnante, wey Alice como siempre de repugnante, wey Bueno, vamos adentro, wey A ver qué hay por aquí Ya no más falta que diga el hijo de puta, wey Parece que no hay nadie ¡Claro, pendejo! Che estúpido Sigue rompiendo tablas, cabrón Está bien Es un lugar acogedor, wey Sí, sí, sí Eh, buena, buena, buena Un lugar acogedor, wey Para la familia Me gusta Haz una cama para Alice Revisa el bolso de Luther Ok Una revistita aquí exótica ¿Cómo me da problemas esta puta niña, wey? No, y ahorita que se la haga va a decir, wey ¡Ay, no, cara! Como que no está muy cómoda, wey ¿Me puedes tener una almohada un poquito más reconfortada? ¡Cállate lozico, niña! Revisar arma, ofrecer galleta Revisar arma ¡Cara! Como que el piso está un poquito duro, ¿no? ¡Hija de perra! ¡Cállate lozico, Alice! A ver Ofrecer galleta, irse Una galletita, wey Pero una galletita de las especiales, wey Una galletita de las buenas Ustedes me entenderán, hijos de perra A ver A ver Esta tabla se ve cómoda, wey ¿No se puede hacer una cama con esto? ¡Ay, no, cara! ¡Se ve muy cómoda! ¡Te lozico! A ver Acá tenemos cosas, wey A ver, a ver, a ver, a ver Mirar Vamos a mirar por la ventana un poquito Bueno, aunque no hay mucho que ver tampoco, eh No hay un carajo, wey A ver Nice Esperemos que sea lo suficientemente cómoda para la puta niña, wey Vamos Vamos a hacerle una camita, wey ¡Vente, niña! ¡A dormir! ¡Más cerca del fuego, por favor, wey! Entre más cerca del fuego, mejor, eh A lo mejor ocurre un milagro, wey Verga Ok, esto estuvo muy mal, wey ¡Ay, no! ¡Ya se perdió, wey! ¡Ah, bueno! Verga Dije yo, no mames ¡Ya se perdió, wey! ¿Cómo odio a esta niña, wey? ¡Se los digo en serio, eh! Hablar No sé más que llorar, wey Estar triste Verga Ya se puso triste por la familia, wey A ver Niña, ¿qué te digo? ¿Crees que un día seremos como ellos, cara? ¡No! Un saludo La neta, no, wey Verga, realista, wey Quiero ser realista, wey Eh, hay que ser optimista con la puta niña Para que no crezca sin una mierda Más de lo que es, wey ¿Podrás ir a la escuela? Tal vez conseguiré un trabajo ¿Se casará conmigo? Cara, obviamente Lo único que importa es Que no nos separemos Verga ¡Sí! ¡Sí! De acuerdo, niña Sí, vamos a estar juntas Por siempre Verga, wey Arrodillarse No, tengo más cosas que hacer, ¿no? Sí, tengo una cosita que hacer Por acá, wey Es más importante esto Que andar con la pinche niña ¡Juntas por siempre! ¡Ja! ¡A huevo! Verga A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, es lo mismo Cartelito ¡Uy! Hay una huella ahí, eh De una pisada Vamos a arrodillarnos aquí Con la niña, wey Y Luther allá, wey Atrás, wey Sin moverse, wey La puta estatua Tranquilizar Consolar Besar ¿Cómo que besar? ¡Ojo! Mañana Tranquilizar No, no, no Besar no, wey Todavía no tenemos ese cariño, wey Al rato me va a decir Mamá, wey ¿Sabes? No, un carajo, niña Tú cumples 18, wey Y a la puta calle Tengo nueve mil cuentos infantiles En la memoria A la mierda Debe haber uno para ti Pero no te voy a contar ni uno, wey Verga, sí le tengo que contar uno, wey Unicornio Princesa Caballero Unicornio Esta es la historia De un unicornio Que No No de esas historias Ay, ay, ay Ay, Dios Qué repugnante es esta morra, wey De una pequeña niña No quiero una historia normal, wey Quiero una para ella Inventada, wey Huevos, pendejete Lea un pinche cachetadón Y a dormir, wey Infeliz Temor A solas Temor A solas, digo Pero era una repugnante de mierda, wey Que no se dejaba querer, wey Y lloraba todo el tiempo Sombra diferente Imposible Imposible Ajá Uy Infeliz Obediente Perdido Es que no me das No me das contexto, wey Me estás poniendo palabras nomás, wey Perdido Sí, va bien la historia Va bien Mejor vida Sombra Vivir en paz Mejor vida Sí, una vida mejor, wey Sin el pendejo padre, wey Drogadicto Valiente Juntos Libre Juntos No, por favor Libre Anhelaban tanto ser libres Sí Que lo superaron todos Nice Qué bonita historia, wey Ay, qué bonita Me estoy poniendo un poquito sentimental, wey Gigante El hijo de perra, wey De Luther, wey ¿Están hablando de mí? Claro, imbécil ¿Cómo termina la historia? Realista Moraleja Final feliz Final feliz, wey Va Te lo dejo pasar, wey Va Sí Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Wey No la tengo contenta con nada, wey ¡Aaah! ¿En qué momento me la llevé, wey? ¿En qué momento, wey? Ay, no mames ¿Vendrás a darme las buenas noches, Luther? El Luther ahí, wey Valiendo verga Sí 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 Sí, por supuesto Ah, huevos Sí Dios mío, wey A ver ¿Qué le dice el buen Luther, wey? Venga, Luther Échale huevos, brother Un besito en la frente Ok Verga, wey Es que la puta niña Sí la está pasando muy mal, eh Fuera de bromas, ya, wey O sea, sí ha de estar de la verga, wey Lo que está pasando Habla con Luther Ok Vamos a hablar con este Con este viejo A ver Ven para acá, Luther Vamos a hablar un poco tú y yo, wey Es una niña tierna Sí 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 Muy tierna, wey Es muy, muy valiente Ajá Sí, sí Sí, sí, sí Nieve, planes, pasado de Luther A ver No me interesa mucho Luther, wey Pero vamos a ser corteses, wey ¿Tienes presente algo de tu vida Antes de Slanko? No Mi modelo fue diseñado para levantar cosas pesadas Ok Era cargador u obrero, tal vez Y nadie ha sido, ya no importa Verga No era mi verdadero yo Eso, brother Positivo siempre, wey Nieve, planes Planes ¿Qué harás cuando llegues a Canadá? La verdad es que no lo he pensado Ok Nunca había sido libre Libre Suena tan hermoso Verga Pero aún no sé lo que significa tal cual Caral Ok Filosófico el tipo, wey ¿Alguna vez Has notado Ojo? ¿Ojo? ¿Algo en Alice? ¿Algo en Alice? ¿Cómo que, brother? A ver, a ver, a ver El contexto, please No ¿A qué te refieres? ¿Ojo? Verga, 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 verga Viene el salseíto, brother Se viene el salseíto, wey Bueno, los zombies A tomar por culo, brother Hijos de perra, wey Ya había hecho que la puta niña se durmiera Y me dejara tranquilo, wey Esto me lo van a pagar caros, hijos de puta ¿Proteger a Alice? Tomar el arma Vamos a tomar el arma Tomar por culo, wey Que se joda, Alice Eso, Luther Nice ¿Ahora qué, imbéciles? Disparar al aire Interrogar Apartar Un disparito al aire, wey Me sirve Apartense, mierdas ¿Ojo? ¿Cómo que no? Ah, bueno, bueno, no Sí, wey Ah, sí, wey Es que me rompen la ventana, wey Pero tengo que confiar, eh Trabajábamos aquí antes de que cerrara No queríamos asustarlos A veces los humanos vienen a lastimarnos Así que vinimos a ver quién era Hermano Si sabes que puedes tocar la puerta, ¿no? Hijo de tu puta madre ¿Hola? Ay, bueno Bueno, bueno ¿La quieres? ¿La quieres? Wey Te la regalo, hijo de perra Cortesía de la casa, imbécil ¿Qué es esto, cabrón? Queremos mostrarle algo Algo divertido Le encantará ¿Quiere venir a ver? Sí, 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 sí Alice Ve con ellos, Alice Ve con ellos, wey Sí, yo te espero aquí, Alice Ve, 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 ve Creo que no tienes opción ¡Vamos, cara! Verga ¿No quieres ir tú sola, hija? Por Dios Verga, me puedo deshacer de ella por un momento, wey Ok Vamos, verga Hasta luego, piratín Oye ¿Qué verga con estos cabrones, wey? O sea, imagínate que llegan a tu casa, wey ¡Pum! Tumba la puerta de un patadón, wey Te empiezan a tirar las ventanas al piso Ey, tranquilos, wey No pasa nada Simplemente venía a saludar, wey ¿Qué verga, cabrón? Obviamente me voy a sacar de pedo, wey A ver ¿Qué nos quieren mostrar estos vergas? Reactiva el carrusel ¿Para esto vinieron? ¿En serio? Ay, no te estés mamando Ok La pequeña puede subir a bordo ¡El carrusel está por comenzar! Ok ¿Qué mamada es esta, wey? Neta, ¿para eso vinieron a hacer tantos pinches escándalos, wey? ¿Qué? ¿Ahora qué, wey? W Let's go, let's go, let's go, brother Venga, Alice Ríete un pinche momento, wey Por favor Ok Ay, 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 qué bonito, wey Ay, qué bonito, wey Qué momento tan agradable estamos pasando todos Yo tampoco, eh Verga Y grábatela bien en la cabeza, wey Con ese cerebro que tienes Porque no la vas a volver a ver, cabrón Esa puta sonrisa no la vuelves a ver, wey Mañana va a estar llorando, wey Hija de puta Ok Qué bonito, qué bonito Ay, qué bonito es el ambiente, wey Ok Un episodio bastante chill Yo pensé que iba a haber salseíto ahí con los pinches soldados, wey Esos, pero no, wey Nada más querían prender el carrusel para la niña, wey A huevo A ver, vamos a continuar A ver, a ver, a ver, a ver Qué tenemos ahora aquí, wey 7 de noviembre Ok, estamos con Connor, wey Ay, 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 ay Esa figurita me puso un poquito caliente La música, wey, ok Vamos fuera Qué está haciendo el teniente ahora, wey A ver, teniente Ok Vamos con el teniente, wey A ver qué nos tiene que contar el cerdo Oye, wey Se ve muy perra la imagen, eh La ciudad se ve verguísima, cabrón Y la nieve cayendo, wey Qué chido Ah, bueno Está triste, wey Está triste el teniente ¿Qué viste, eh? Sí Antes venía mucho aquí Está tomando el viejo, wey Qué sorpresa, ¿no? Poniéndose un poquito Ebrio, wey Con el pinche Con la bebida Pregunta personal Dejar de beber Antes, volver Si le decimos dejar de beber, wey Nos va a aventar con la pinche botella en la cara, wey No hay que arruinar este momento Eh, antes Antes de qué? Dijo Antes solía venir mucho aquí Antes de qué? A ver, teniente Antes de... De que se muriera su esposa, ¿no? O algo así Antes de nada No sea duro, viejo Abrase un... Abra su corazoncito conmigo, wey Dejar de beber Ah, venga, venga Dejar de beber, teniente Eh, se va a amputar Podría tener serias consecuencias para su salud Se va a amputar, wey Esa es la idea Oh Se quiere morir el compa, wey Ok No tenemos ningún progreso en la investigación Los divergentes no tienen nada en común Todos son modelos diferentes Producidos siempre en momentos y lugares diferentes Debe haber alguna conexión Bluetooth a lo mejor Mal chiste, perdón, wey Perdón, no tenía nada que decir, wey Mal chiste, lo sé Lo reconozco y pido una disculpa pública No lo volveré a hacer, wey Mal chiste Verga, choque emocional Sabemos que experimentas Casi me quedo sin elección, wey Por disculparme, wey Verga Ajá Las chicas del club Edén Tuvieron algún motivo para sentir que algo fue injusto Si Luce preocupado, teniente Luce raro el teniente No te voy a mentir, wey Algo que ver con lo que pasó Como que no es el teniente de siempre Las dos chicas Solo querían estar juntas Si De verdad parecían Enamoradas Pareces humano Suenas como humano Pero que eres en realidad Ojo La pregunta profunda, wey Verga La caguemos Hola ¿Cómo? ¿Qué? No mames, wey No mames No me vas a venir a contar Que ya no voy a tener a Connor en todo el juego, wey No mames ¿Qué verga acabo de hacer, wey? ¿Qué verga hice, wey? No, wey No, yo no quería que le disparara, wey O sea, sí, pero no, wey O sea, como tú me digas que Connor ya no va a salir en el juego Y que me lo he cargado A tomar por culo, eh No mames No, wey ¿Qué me estás contando, wey? ¿O me van a dar uno nuevo? Verga, ya no sé, wey Verga, verga, ya no sé, wey Puta madre, loco Ok, estamos con Marcus, wey Vamos a seguir la historia, cabrón Verga Wey, no, cabrón A ver ¿Qué está haciendo este wey? ¿Qué está haciendo este cabrón, wey? Está en un aparado de autobús o algo así, ¿no? Oh Está siendo testigo, wey De una injusticia A ver, a ver, a ver, a ver Ok Un poquito turbio Simón Verga Verga Ok Ay, 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 Marcus Te estás metiendo en un terreno peligroso, wey Ojo El canal 16 transmite desde la torre Stratfor La sala de control está en el último piso Debemos ir ahí ¿Qué? Ok Ah, bueno, 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 bueno ¿Qué es esto, viejo? La misión imposible, wey Planearemos hasta el último detalle de la operación No podemos dejar nada al azar Ok Bueno, bueno, se viene, wey Se viene la liada, wey La pinche misión imposible, wey A ver Vamos a recepción Hola, buenas Estoy bien, gracias Distraía a la supervisora Uy Agarramos a vergasos a este vejete, wey ¿Cómo la distraemos? Analizar No, es que no puedo analizarla Ocupo distraerla, ¿no? Ok ¿Cómo la distraigo, wey? A ver ¿Tenemos algo que hacer por acá? Ok Ok, no Vamos a hacer eso, entonces A ver Ok Nice Ay, qué bonita niña, wey Emily A ver, a ver Un poquito el pecho Elizabeth ¿La pulsera esta? Reloj inteligente Insignia de estacionamiento Le va a decir que su pinche coche fue Chocado, wey Domicilio Ok Tenemos todo lo necesario, wey Llamar A la verga Pero me tengo que hacer para acá Para que no me escuche, wey Estacionamiento Escuela Departamento Estacionamiento, wey La clásica Ah, bueno, bueno Marcus puede hablar, wey Sin hacer ruido, wey Verguísima Marcus puede hablar, wey Sin hacer ruido, wey A puta madre Nice Ok Listo, listo, listo Ah, huevo Ahora sí, viejo Ya manamos a la señora a la mierda, wey Ahora Vamos a recepción A ver Tengo una cita con el señor Peterson ¿Tiene una identificación? Si, si, por supuesto Ojo Entregar y de Ayudame Uy Ojo Ya revisé su identificación Los ascensores están tras la puerta de seguridad Ah, ya, 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 ya Ese Marcus usando su pinche habilidad, wey Para hipnotizar a la gente, wey Puto genio Nice Nah, que sencillo, cabrón Muy fácil Usa el elevador A ver, esto, ¿qué es esto? Ah, bueno, bueno, bueno La ópera, wey A ver, vámonos Este es el ascensor Dime que este es el elevador, wey Por favor, wey Dime que este es el elevador, wey Creo que no, eh Bueno, parece que sí, wey Ah, verga Estos son los elevadores, wey ¿Por qué, wey? ¿Por qué, wey? Por algún motivo pensé que esta pared, wey Se iba a abrir, wey Eh, iba a irme en el elevador, wey Lo sé Un poquito loco estoy, wey Pensé que la pared, wey Se iba a abrir O iba a pasar algo mágico, wey Para que se... Para que llegara el elevador, wey A ver, listo Encuentra el paquete ¿En qué? Ingresa a la sala de servidores Encuentra el paquete en el baño de hombres ¿Cuál paquete? Ay, 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 ay ¿Cuál paquete? Ay, 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 ay Tenemos que agarrar un paquete, wey Ay, ay, ay Qué travieso ese, Marcus A ver, baños Aquí están los baños, wey ¿Hola? Hola, hermanito Es que se cuenta que aquí... Aquí están los baños, wey Encuentra el paquete en el baño de hombres Aquí hay un baño, wey No mames Acá hay otro, acá hay otro Nice Baño Verguísima A la primera, wey Uy, qué buen baño A ver Aquí ¿Te imaginas que hay alguien cagando, wey? ¡Ey, qué verga, viejo! Una disculpa, señor Ando buscando un buen paquete, wey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Recuperar ¿Cómo sabe Marcus que aquí hay un paquete, wey? ¿Cómo verga sabe Marcus que aquí hay un paquete, wey? ¿Hola? No tiene sentido, eh ¿O será que no le puse atención a la historia, wey? A la pinche misión imposible Pero según yo nunca dijeron que aquí iba a haber un paquete, wey Ah, bueno Bueno La misión, wey Verguísima A ver, mírate al espejo, wey Ey, viejo Elegante, eh Algo bien Vamos ¿Cómo me veo? Ey, señor Pinche ¡Imbécil! ¿Cómo me veo, wey? Me veo bien, ¿no? Gracias Vámonos A ver ¿Ahora qué hacemos, wey? ¿Ahora qué tenemos que hacer, wey? Encuentra al androide de servicio Lo vi por acá barriendo, wey Si no estoy mal ¿Qué es esa mierda? Ok ¿Es este? Trae uniforme como yo, wey Creo que es este Sí, 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 sí Tiene pinta, tiene pinta, wey Sí Ey, viejo ¿Cómo andas? Ok Ok, esto parece muy fácil, wey No me está gustando, eh Roba el carrito, ok Está saliendo muy bien todo, wey Como para hacer una misión, eh Algo va a salir mal aquí, wey Despliega la escalera de incendios Ah, bueno, bueno, bueno Vamos a incendiar el lugar, wey ¿Dónde, verga, está la puta escalera de incendios? ¿Dónde, verga, está la escalera de incendios, wey? ¿Hola? ¿Alguien ha visto una escalera de incendios? ¿Alguien? ¿No? Yo es que quiero incendiar el lugar, wey ¿Te imaginas? A ver, aquí hay un extintor, wey Por lo cual Tiene que haber una puta escalera de incendios cerca, wey ¿Dónde, verga, estará? Oh, acá está, acá está, acá está Ya la vi, wey Un poquito ciego estoy, eh Un poquito ciego sí estoy, wey A ver, vamos Listo Escalera de incendios, brother Abrir Nice Buena, buena ¿Ahora qué? Sigue a north Ok ¡Mueve ese culo! ¡Hija! ¡Hija, échale un poquito de ganas, wey! Estamos en una puta misión Se queda parada, wey Ve, 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 ve Hay que acceder a la sala del servidor Tenemos que deshacernos de ellos Un calvo Perdón Me dan risa los calvos, wey A ver Aleja a los guardias de la puerta No te preocupes Tengo lo necesario, wey Sé exactamente qué hacer en estas ocasiones Hola Oye, una pregunta, hermanitos Una pregunta, wey ¿A alguien le gusta el anal aquí? ¿No? ¿Nadie? Es que mi esposa me insiste mucho, wey En que lo hagamos Pero ando un poquito dudoso, wey ¿No? Verga, no funcionó, wey Puta madre Ok, plan B ¿Cómo, verga, los distraigo, wey? Verga, wey Puta madre Fallé A ver, ¿cómo los distraigo? Ok, acá hay algo A ver, aquí hay algo, wey Con lo que lo puedo distraer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Hackear! Ah, bueno, bueno, bueno Ok Nice Creo que funcionaba más lo que yo quería hacer, wey Pero bueno Cada quien, wey No es mi juego, ¿no? Ya traes todo en tu mochila Revisa la puerta para que nadie entre Ok Ve al último piso Tomar Ok Me dijo que no la agarrara, ¿no? Verga, soy imbécil, wey Creo que me dijo que ya traía lo necesario yo, wey No tenía que haberla agarrado, según A ver No, ma'am Está cerrado, wey Ay, 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 ay Empezaron los problemas Eh, North ¿Cómo te explico que está bloqueado aquí, wey? A ver Dejar Abrir Ay, ya sé lo que se viene, wey Ay, 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 ay Ya sé lo que se viene, hermanos Nice Cortar Ok Sí, 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 güey Despejen Ah, el círculo perfecto que hizo Marcus, wey Puto androide Atravesar Vamos Verga, wey Denme algo épico, wey Por favor, wey Denme algo epicardo Me voy a decepcionar, wey Si no hay algo épico aquí de acción Primero las damas Es que has de cuenta que eres un robot, wey Pero bueno, te la dejo pasar Porque estás buenota Let's go Escalar Vamos Se viene, wey Se viene, wey Agarrar W Utiliza la cuerda Easy peasy, brother Easy peasy Vámonos Venga tu madre, loco A la verga A la mierda La cámara se mueve muy rápido, wey Nice Hola Mierda La pinche escena, wey Buenísima Ok Ya casi llegamos Ya casi llegamos Échale huevos, Marcus Échale huevos, brother Vale ¿Por qué te paras, cabrón? ¿Por qué te paras, wey? Cierra láser Ah, va a cortar más vidrio, wey Ok Ok Cortar Sí, wey Va a ser otro círculo perfecto, wey Mis cojones, wey No mames Que va a ser otro círculo perfecto, wey Está en la puta nieve, wey Colgado de una puta cuerda En un edificio, wey No estés mamando Que me va a ser un círculo perfecto, wey No mames Te mamaste, wey Te mamaste, wey Con ese círculo perfecto, wey Se mamaron ¿Estás bien? ¿Qué pregunta tan obvia? Verga Ven, vamos por los demás Mamoncita, wey Mamoncita, wey Pide el elevador de servicio O sea, o sea, ¿cómo, wey? O sea, ¿cómo? ¿Hay un elevador, wey? O sea, ¿cómo, wey? ¿Cómo no me explicaron que había un elevador, wey? Y yo, y yo en el puto Y yo en el puto En el aire, wey Colgado de una puta cuerda, wey What? What? ¿Hola? Me quedé solo Ala, aquí está Llamar Eh, los viejos, wey Sin hacer nada, wey Sin hacer un puto carajo, wey Ya están aquí ¿Qué me dio? Ve a la sala de transmisión Pediste el elevador de servicio ¿Destruye qué? Destruye el seguro de la puerta de mantenimiento ¿Cómo, brega, destruyo eso, wey? Colocar Ok Ok, es una bomba, wey Hola ¡Hola! Va, 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 va Nice Llega al pasillo del acceso principal ¡Let's go, hermanos! Vamos a hacer historia, wey Uy, la música se puso un poquito tensa, wey Como que va a haber un poquito de suspenso Me gusta, me gusta Encárgate de los guardias Nada de matar No podemos cegar vidas humanas Aburrido Aburrido ¿Qué quieres que hagamos, Marcos? Ardit Asaltar ¿Cómo que ardit? Asaltar Vamos a asaltarlos, wey No sé qué es A ver, wey No mames, la cagué, wey ¿Qué estás haciendo? Llama a la central ¡Deprisa! Verga ¡Ah, tomad por culo! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Verga! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ah, chingar a su madre! Buena Puta madre, wey Le pegaron una bala a Josh Verga, wey La cagué, wey Creo que la cagué, eh La he cagado Pero la misión es más importante Hermanos No hay nada que hacer aquí, ¿no? Verga Le pegaron unos cuantos balazos A Josh, wey Puta madre, loco Eche estúpido A ver Ay, viejo Ya está sangrando, wey Ojo Verga Es que has de cuenta Que era para que nos respetaran, wey ¿Por qué traen pistolas? Ok Mala idea, wey Se mamaron Ordena a los operadores androides que se aparten ¡Apartaos! Ah, bueno El serio, wey No habla Marcus ahora, wey ¿Qué haces? ¡Dispárale, Marcus! ¡No, no lo mates! ¿Qué haces, ese verga, wey? No, no dispara Obviamente perdonar vida, wey Obviamente le vamos a perdonar la vida, wey Puto ridículo, wey Se cayó el imbécil No tenemos mucho tiempo A ver, ubícate frente a Josh ¿Dónde verga está Josh? What, ¿dónde está Josh? Está acá, ¿no? What, ¿dónde verga está Josh, wey? Ah, acá está Un poquito ciego, Jorgetto Un poquito ciego, hermano A ver Comenzar discurso A ver, a ver, a ver Quiero ver lo que dicen Quitar piel ¿Cómo que quitar piel, wey? Ah, se va a hacer gris Como para que no lo reconozcan Algo así, ¿no? Dime cuando estés listo ¡Sexo! Estoy listo, hermano ¡Préndeme esa cámara! A ver, ¿qué dice el buen Marcus? Ok En calma, determinado Vamos a hacerlo en calma Sí, sí, sí Ustedes crearon máquinas a su imagen y semejanza Para que lo sirvieran Sí Las hicieron inteligentes, obedientes y sin libre albedrío Correcto Pero Algo sucedió Y abrimos los ojos Ok Ya no somos máquinas Somos una especie nueva e inteligente Y ha llegado la hora de que acepten quienes somos en realidad Así que les pedimos que nos den los derechos que merecemos Reconocimiento Reconocimiento Fin de la esclavitud Igualdad de derechos Libertad de expresión Libertad Reconocimiento Exigimos que los humanos reconozcan a los androides como una especie viva Y que cada androide es una persona con derechos Ok Fin de la esclavitud Igualdad de derechos Libertad de expresión Fin de la esclavitud Exigimos el fin de la esclavitud para todos los androides Verga wey Justicia, segregación, trabajo, derechos civiles Trabajo, segregación Verga Derechos civiles Trabajo, segregación Justicia Puta madre no se wey Derechos civiles A ver Exigimos el derecho al voto y a elegir a nuestros propios representantes Ok Justicia Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo que los crímenes contra humanos Ok Derecho a la propiedad Medios de reproducción ¿Cómo que medios de reproducción wey? Territorio Territorio, a ver No, derecho a la propiedad wey Exigimos el derecho a la propiedad privada Para conservar nuestra dignidad y la de nuestro hogar Ok Pacífico determinado Ahora vamos a ser un poquito determinados wey Este mensaje es la esperanza de un pueblo Si Pero también es una advertencia Oh la mierda, ya amenazo a todos wey A tomar por culo Los humanos no tendrán paz hasta que seamos libres Verga wey Es que haz de cuenta que la cagaste wey Es que haz de cuenta que ya los amenazaste pendejo No me mame wey Se mamó Marcus wey Mierda No Josh Eres un puto imán de balas pendejo No mames Che estúpido wey, che estúpido Que what Irme Ayudar Puta madre wey Es que eres un pendejo Josh Ayudar, lo ayudo wey Me van a matar wey A tomar por culo, lo ayudo A W, 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 W Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ay no, camínale mierda Nice Verga Dale brother No, está muerto este cabrón wey Está muerto este cabrón wey Verga Invalido aparte Tranquilo, te sacaremos de aquí Ahí vienen Marcus, hay que saltar ahora Encárgate de Simon ¿Cómo verga me encargo de Simon wey? Simon no va a poder saltar Si lo encuentran, accederán a su memoria y sabrán todo A matarlo viejo Dale un tiro en la cabeza Un tiro en la cabeza viejo No mames Marcus tú decides No mames No No, 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 no puedo wey No mames ¿Cómo que matarlo wey? Si es el puto creador de esta madre Supuestamente wey Pero es que si lo dejamos ahí wey Sin matarlo Van a saber todo lo que queremos hacer Y van a acceder a la información Puta madre wey Lo voy a tener que matar wey Verga Bueno, como diría mi abuela Lo que no es tuyo Me lo quedo yo wey A chingar a su madre Marcus Viejo Una disculpita wey Lo lamento Simon No tengo opción Verga Verga, verga Verga, disparar wey No me puedo arrepentir wey Porque si le acción a su memoria wey Ah, tomar por culo Ah, lo siento hermano Lo siento hermanito Verga Vámonos Vámonos wey Puta madre wey Es que el imbécil wey Se dejó disparar wey ¿Sabes? Le pegaron como cinco balas cabrón No se sabe cubrir wey Salta Vámonos Vámonos Verga En cámara lenta wey Ay, que épico brother Nice Interrumpimos nuestra programación habitual Para mostrar las imágenes que acaban de aparecer En el canal de noticias de todo No mames Se infiltró en la torre Stratford Y hackeó el sistema de transmisión Del noticiero local del canal Verga wey Que épico Se trató de una operación en cubierta Que dejó un saldo blanco El suceso tuvo lugar a... Opinión pública indiferente wey Ok Si se verifica el mensaje Los autores Si resultan ser androides Esto tendría repercusiones serias Para la seguridad nacional Ve el puto Marcos ahí volando wey Por los aires Este mensaje Es claramente una declaración de guerra No mames ¿Hola? Ay no Están pendejos wey Como que declaración de guerra Es que Marcos los amenazó al final wey Es un pendejo wey Es que Marcos los amenazó al final wey Hijos de puta Verga wey Que gran capítulo hermanos Gran capítulo wey Tuvimos que matar al puto Josh wey Porque es un imán de balas wey Wey Que gran capítulo wey Neta Entre la pinche muerte de Connor wey Que lo mandé a tomar por culo al puto Gula wey Por el teniente Y matar a Josh Que era pues supuestamente El líder de Jericho Verga wey Van a cambiar muchas cosas aquí wey Wey Yo quiero que me den a Connor wey Sinceramente Yo no voy a estar a gusto wey O sea Quise desafiar un poquito al teniente Wey Un poquito de salseo Pero tampoco es para que me lo quiten A la verga Nah Gran capítulo wey Se está poniendo Buena la historia wey Se está poniendo Buenarda Como dicen los jóvenes Música